Entonces comenzaríamos el tema número tres, que es a la acción de los portadores, es decir, los portadores ya no están en equilibrio. Equilibrio se refiere a cuando los portadores están en condiciones, digamos, condiciones inerciales, sí. Bueno, inerciales sería excederme, o quizá no, cuando están en reposo, vamos a decirlo así, no inerciales, corrijo, condiciones en reposo. So this third topic is actually the third chapter in the book, will be career action. So the carriers are no longer in equilibrium. Carriers are no longer, sorry, equilibrium means carriers under rest conditions. A career action is divided into three types. So career action is divided into three types. There is one called drift. There is one called diffusion. And there is one called recombination generation. These three types of career action occur at the same time. Entonces, estos tres tipos de acción en los portadores, los tres tipos, ocurren al mismo tiempo. Ok. At the same time, al mismo tiempo. Y los tres tipos que hay son, de esto le llaman en español deriva, si mal no recuerdo. Esto es, pues, nada más difusión. Y esto sería recombinación, generación, cuando lo voy a escribir, ¿verdad? Y vamos a explicar en qué consiste cada una de estas acciones de los portadores. We will start with drift. Drift is the motion that experiences a charged particle in response to an applied electric field. Entonces, la deriva, o drift, es cuando la partícula cargada, el movimiento que experimenta como respuesta a la exposición, o cuando se le aplica un campo eléctrico. En este esquema que vemos aquí, vemos una batería, vean sus terminales, recuerden que esta es positiva y esta es negativa. Vemos esta barra que tiene partículas, los electrones ya saben que son los que están en azul, porque tienen signo menos, y los huecos serían los que están marcados en rojo. Recuerden que las partículas positivas que se mueven no existen, ¿verdad? Los portones no están libres. Los que están libres son los huecos, que son como burbujas, ¿verdad? Entonces, debido a que esto es positivo, positivo y positivo se repele, es que los huecos, partículas positivas, pues son repelidas por la placa, digamos, o el lado positivo, o si lo quieren ver de otra forma, son atraídas por el lado o la placa negativa, y al revés, o lo opuesto ocurre, con las partículas negativas que sí son electrones. So, as you can see, we have a power source, maybe a battery or something. You can see the positive and negative side, and due to the dynamics of electrostatics, we know that the positive side will repel positive particles, which in this case are, of course, holes. Or, you want to see the other way around, the negative side will attract these holes. The opposite applies to the electrons, okay? What happens, though, collisions with this, remember, ionize impurity atoms. That means the dopings, the dopants, we intentionally place in our semiconductor, and the atoms that are part of the semiconductor lattice, remember, the lattice is the crystal structure, that are agitated due to temperature. Remember, when it's theoretically in absolute zero, the crystal lattice is, imagine, like a picture, it's frozen, but as long as the temperature starts to rise up, it starts to agitate, to vibrate, actually. So, this vibration of thermally agitation and the impurity, ionized impurities, that means the dopants of these two will collide or will be places of collision with our holes and electrons. And that leads to a process called scattering. Entonces, habrá colisiones con los átomos, las impurezas ionizadas, los átomos de impurezas ionizadas, que son los dopantes que le pusimos, de forma intencional, acuérdense, y con estos átomos que están en las diferentes esquinas del cuero, no solo esquinas, en las diferentes partes del cristal, ¿ok? Esto ocurre porque, salvo en el ser absoluto, que es cuando todo está quietecito, conforme aumentamos la temperatura, la red cristalina se empieza a agitar y empieza a vibrar. Estos dos procesos, la ionización, que es que suelten, recuerden, al átomo extra, o que el enlace faltante, cualquiera de esos dos, ¿verdad? El átomo extra o el enlace faltante, realmente, pues, ya se activen, digamos, ¿no? Esos dos, tanto la agitación térmica o vibración y la ionización, causa o va a ser un lugares de impacto para los huecos y los electrones. Este proceso se le llama scattering. No sé cómo se llama en español, ¿eh? Y lo podemos apreciar con más claridad aquí, en el caso de un hueco. Y lo podemos apreciar con más claridad aquí en el caso de un hueco, ¿verdad? Bueno, lo que esto hace, o, sorry, lo que podemos apreciar con este proceso es por introducir algo que se llama un drifo velocidad, ¿verdad? Bien, esta velocidad de trifo velocidad, Vd, es como vamos a accountar por estas colisiones o impactos con las impuridades ionizadas y los átomos térmicamente agitados. Entonces, visualizamos este proceso de colisiones con las impuridades ionizadas y con la red cristalina que está agitada. Todo eso lo tomamos en cuenta al introducir un concepto que se llama la velocidad de deriva. Acuérdense que esto en español le llaman deriva, que son de las pocas cosas que recuerdo, ¿cuál es su nombre? Y se llama Vd, pulsada de deriva, ¿ok? Ahora, también hay que aclarar algo. Los electrones se mueven por el simple hecho de que, bueno, los electrones o los huecos, se mueven por el simple y solo hecho de que hay temperatura en ambiente, eso es energía. Sin embargo, y aquí lo podemos ver, esta es una partícula, puede ser un electrón o un hueco. si siguen las flechas, va para acá, luego para allá, para abajo, derecha, el promedio de ese movimiento térmico, el promedio es cero. por lo tanto, el movimiento puramente térmico, este no implica ninguna colisión, es desde que son para arriba, para abajo, izquierda, derecha, para afuera, para adentro, pues en tres dimensiones. el promedio es cero, por lo tanto, lo ignoramos. Pero pasa, si los electrones están por sí mismos, esto no tiene que ver con que choque, o con, no, 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 los electrones por sí solos, solo porque están, tienen una energía, así como en un gas, se están moviendo, porque tienen energía que proviene de la temperatura que ellos mismos tienen, que todo el ambiente tiene, pero ese movimiento es aleatorio, y su promedio es cero. Entonces, ese movimiento térmico, digamos, lo ignoramos. So, the, the temperature that the electron has, except it fits at zero Kelvin, which means that there is no energy and therefore there is no motion, but let's suppose that we are, T es greater than zero Kelvin, then there will be energy in the electron and hence, therefore, there will be some motion, okay? The electron or the hole will be moving around like crazy, but in average, this motion will be zero, okay? the velocity will be actually quite small. It will be like a thousand of the velocity of light. Because of that, we can actually ignore it, okay? and, well, so the only one that actually counts will be this velocity that comes from the collision with ionizing impurities and the vibrating lattice. Entonces, ignoramos esta velocidad que tienen los electrones solo porque tienen energía y se mueven como loquitos, solo tomaremos en cuenta la velocidad de deriva, que es la que tiene, o digamos que tiene al moverse y chocar con las partículas, perdón, los átomos ionizados y la red que vibra, ¿no? Okay, bueno. Let's calculate this drift current. We just explained what is drift. Now let's calculate the drift current. Ya vimos lo que es la deriva, ahora calculemos la corriente de deriva, ¿de acuerdo? Deriva. Aquí tenemos un esquemático de un semiconductor tipo P, ¿okay? Tenemos algunas dimensiones, su área, el campo eléctrico que sea, bueno, simbólicamente el campo eléctrico aplicado con su dirección, una distancia entre el inicio del semiconductor que está aquí, aquí está el final, una distancia, etc. So we have an esquemático of the semiconductor, it's a P-type, this is the area, the transactional area, the electric field with its direction, it's P-type, so holes move in it, sorry, and from the beginning of the semiconductor to the transactional area that we chose, sorry, chose, I think, it's D. so remember that by definition, this is from electricity and magnetism, the way that you took some time ago, I is defined as Q over T, and it means that it charged per unit time through the area A. A per pin, this charge is perpendicular to the displacement of Q. OK, entonces, hace un tiempo, ustedes, bueno, y magnetismo, perdón, vieron que I es igual a Q entre T, la carga por unit de tiempo a través del área A, eso es I, aunque hay que tomar en cuenta que debe ser perpendicular al desplazamiento de Q, el área. Ahora, si se dan cuenta, o si recuerdan la fórmula de velocidad, pues velocidad es igual a esa sobre tiempo, o despejando D, D es igual a velocidad por tiempo. esa V no es otra más que la velocidad de deriva y por lo tanto el volumen en un prisma es área por altura, ¿no? Entonces, la altura, perdón, la altura sería área, que el área es esta, perdón, el área ya está marcada, aquí está, por el volumen, perdón, área por D, pues sería el volumen de toda esta parte. Es el volumen. Y está marcado aquí, ¿no? So, let's try to find this volume. To find that volume, we will define D. That definition comes from the formula that V equals distance over time, which is a classic, but that velocity is going to be drift velocity, the one that we just defined in the previous slide. so, volume, as you know, in a prism is area of the base, which is this one, divided by height, which is D. So, I have D here. Okay, so that's my volume. How many holes do I have in this volume here? Well, the volume times P. Okay, so let's substitute P times volume. What's the charge in that volume? Well, volume times Q. So, P B D T A. P B D T A P B D sorry. P B D T A times Q. That's the charge. Okay? And if phi divided by T, which I'm doing here, look, that's charge over time, which is current. Okay? Do you notice? Okay. Let's get rid of the T by T by T. So, what I'm left with is QP drift velocity area. That is not current. That is something called charge per unit volume. Okay? Because the time is gone. Okay? Okay. Okay. Right. QP. Sorry. That pardon me, Eric, and all the audience that is listening. Even though I got rid of the time, it is still I. Because that was the formula. I mean, I divided by T. It just happens that the T got canceled. Entonces, yo dividí sobre T. Aquí dividí sobre T. tal como dice la fórmula de corriente. Aquí encontré la carga. Esto es Q. Luego dividí entre T para tener la fórmula de I. Pero, oh, el tiempo se cancela. Entonces, aquí tengo carga por unidad de volumen y aunque ya no aparece el tiempo, sigue siendo corriente. ¿Sale? Entonces, I igual a Q P velocidad de deriva área es la corriente. Y como esta la calcule para huecos, esta se llama I huecos de deriva. corriente de deriva para huecos. So, this is still I even though I got cancelled. Right? So, it's called I current drift hole. Hole drift current. That's a formula to find that particular current. the drift hole drift current. Okay? Now, we are going to introduce this concept that is called current density. The current density gets rid of the area and is a vector. Okay? What we do is we find its magnitude by just taking I and dividing it by A. So, in the case of the hole drift current density hole drift current density it will be the same as this one but without the area. Okay? Or if we want to have it with direction that means leaving the vector symbol we will put a vector symbol in the velocity because q and p are scalar quantities q is a charge which is a constant p is a number the number of holes so the only quantity that can be a vector quantity is velocity and the whole drift current density is q p b and that's it entonces introducimos j la densidad de corriente la magnitud es lo que acabamos de encontrar arriba la ip drift le dividimos sobre área entonces nos queda el vector j en este caso j p drift igual a q p b d pero b d la corriente de deriva como vector es decir la j solo le tenemos que decir dependiendo de si está en este caso en el bloque semiconductor que tenemos aquí arriba si la velocidad en este caso de los huecos es a la derecha o a la izquierda y en este caso pues es claramente a la derecha ¿verdad? So in the case of our example we just need to specify which direction is the velocity of the holes which is clearly right and then we will have the j is to the right okay and that's it current densities use is often used in analysis of semiconductors just as current and this concept is not really introduced here it was introduced supposedly in electricity and magnetism but I think we actually didn't introduce it so well probably it's the first time you're you're listening this term but it is used it has been used supposedly before so this concept of the current the current the the magnetism but I think I don't here you're listening but it is used a lot in analysis of circuit and well not of circuit but in analysis of electronics of electronics although it is the first time that you're listening but it should have haber ocupado antes y magnetismo. Y bueno, hay un término, digamos, poco más elaborado, o muy elaborado realmente, para la magnitud de la velocidad de deriva, que está aquí, que como ven, pues está así, medio feroz, porque utiliza musero, que es la, ¿qué era musero? Es la, pero no te digo que es un musero, porque no me acuerdo, pero es una constante de esas, raras. Entonces, está el campo eléctrico en magnitud, está Besat, etcétera. Bueno, lo de aquí es un uno más, ¿eh? Lo que es un deficiente. Entonces, hay dos valores importantes. Cuando el campo eléctrico tiende a cero, cuando el campo eléctrico tiende a infinito. En ese caso, la velocidad de deriva tiende a museroe, o tiende a Besat. Y se utilizan dos valores distintos, beta1 para huecos y beta2 para electrones. Esto es para el silicio, ¿eh? Mu es la movilidad, y Besat es la saturación, la velocidad de saturación. So, there is this complicated formula to find the drift velocity. It uses mu, which I think is mobility now that I press again. E is electric field, and beta will be one for holes and two for electrons. In the case of the electric field approaching zero, the drift velocity will be mu zero e. When the electric field approaches infinite, the drift velocity will be Vsat. Again, mu is mobility and Vsat is the saturation velocity. This is for silicon. Now, let's look at how this actually resembles. Look. This is the electric field. And this is the drift velocity. The units are there. Remember that the units for electric field are volt centimeter. And the drift velocity, as all velocities are distance over time. In this case, it's our centimeter over second, centimeter over second. And for the case of silicon, silicon, and please look that this has already been done and as you approach a low values of E, you get the mobility times E. However, and of course, this will change if we are talking about electrons or holes. Let me go back to this one because beta changes for electrons or holes. So when you substitute in this formula, you will get different values. This is a graph of that formula. But as E approaches large values, that means E approaches infinite, both electrons and holes reaches V-sat, which is in the case of silicon, you can clearly see in the graph the saturation velocity, which in the graph you can clearly see is about 10 to the seven centimeters per second. OK. for electrons and holes. OK. So that graph is used to calculate the graph or the equation, which are the same. We can use it to calculate the drift velocity for electrons and holes. So you can both refer to the graph or to the equation. The graph is already here and it's in the book as well. So we use graphs a lot. Entonces, en esta gráfica, que es la gráfica de la ecuación de antes, pues pueden cerciorarse de que cuando el campo eléctrico es muy grande alcanzamos la velocidad de saturación. Cuando el campo eléctrico es pequeño, dependiendo si son huecos o electrones, tenemos valores distintos, ¿verdad? porque dependiendo de si es huecos o electrones, el valor de beta cambios. Con la gráfica, con la fórmula, podemos calcular esa velocidad de deriva. Bien. Continuemos. En los materiales tipo P, la velocidad de deriva es la movilidad de los huecos por el campo eléctrico. ¿Ok? Cuando el campo eléctrico tiende a cero. Y la densidad de corriente también de huecos es la que ven aquí. Nomás sustituyendo en la fórmula que vimos antes. So, let's continue. In P-type materials the drift velocity is this one. Considering mu P as hole mobility and assuming, of course, that the electric field is smallish. so, that's why we get this assumption. Therefore, the current density for holes, the drift current density will be this one. And the same will happen for N-type. Ok? However, we must be careful that drift velocity will be almost the same but will be negative. Ok? Again, mu N will be the electron mobility. So, the current drift, the electron current density, drift current density will be more or less the same but remember the negative symbol. Alright? But when you substitute the drift, this one here, you end up with this formula. And it is very interesting to note that both JP and JN drift are positive. Ok? So, take a look carefully here at these symbols. Do not get confused, please. Both current densities are the densities are in the direction of E. The densities. The currents we know are in opposite directions. But the densities are in the direction of E. That's something we need to take into account. Please. what else? Now, let's talk about this concept of mobility. What's the time? The time's perfect. Okay. Mobility. We use mobility a lot because we use it for wait a second before we talk about mobility. Entonces, espérenme, para los materiales N, la velocidad de deriva es mu N E, también asumiendo que el campo eléctrico es cero, pero es negativa. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos esta bronca de que la corriente está considerada para cargas positivas no para cargas negativas, entonces hay un signo menos. Mu N es la movilidad de los electrones, la corriente de deriva, la constancia de corriente de deriva es por lo tanto menos QN drift por BD, pero como BD es negativa, el menos QN menos es más y nos queda que esta de aquí es positiva cuando la escribimos en la forma similar a la de arriba y por lo tanto tenemos que ambas densidades de corriente son la dirección del campo eléctrico, ok, bueno, ahora sí, a lo que sigue. Vamos a hablar de movilidad, la movilidad es muy importante porque la utilizamos para medir el desempeño de los dispositivos, las unidades que tiene son centímetro cuadrado sobre volt segundo, ok, por ejemplo, algunos valores numéricos para el silicio es, por ejemplo, NA, no es cierto, con un dopaje de 10 a la 14, un ND de 10 a la 14, nos da una movilidad en 1360, con un dopaje NA de aceptores, en el mismo orden de magnitud, 10 a la 14, nos da una movilidad de huecos de 460. So, mobility is used to assess the performance of devices. The units are centímetros square over volt second. If we look at tonumerical values in silicon, for instance, when we have ND doping for donors, mutual doping, 10 to the 14, will lead to a mobility of electrons of 1360 in its units, while a typical doping for acceptors NA 10 to the 14 will lead to a mobility of holes of 460. If we have an uncompensated gallium arsenide with high purity and either ND or NA in about 10 to the 15 will lead to a mobility of electrons of about 8000, a mobility of holes of about 400. in arsenor de gallium no compensado de alta pureza con dopantes ya sea donors o acceptors de 10 a la 15 tendremos una movilidad de electrones de 8000 y una de huecos de 400. Si se percatan la movilidad de electrones es mayor que la de los huecos. un material compensado es aquel en donde NA es aproximadamente igual a ND no compensado es cuando alguno de los dos NA o ND es mucho más grande que el otro. ¿No? Quiero que noten que la movilidad en el sonoro de gallio de los electrones es altísima comparada con la del silicio. Esto es la razón por la que se usa el arsenal de gallio en los dispositivos de comunicaciones que nosotros queremos que sean muy rápidos para generar las señales que necesitamos para enviar nuestras ondas de telecomunicaciones y que viajen y regresen. Los chips de telecomunicaciones suelen ser de los materiales 3.5. Y so I want you to note how large is 8000 gallium arsenide electromobility to that of silicones and the reason is that we need very high speeds for telecommunication devices we need a very high generation of waves to go back and forth in order for us to have very high speeds in telco and again electron mobility is usually if not you if usually if not always larger than whole mobility now mobility also changes or varies inversely with the amount of scattering remember that scattering is this electron or hole collision with other particles okay collisions it has to do with drift so mobility is its value varies or changes inversely with the amount of scattering and here it is actually it mentions that it varies with the amount of lattice atoms and with ionizing impurities mobility mu actually that's the name of that letter mu it's q times this symbol which is the mean free time between collisions drift collisions over effective mass the conductivity remember that we have been using before the density of state effective mass but in this formula the m star is the conductivity effective mass so somewhere in the notes remember if not you can please look look that up find the conductivity effective mass of who holes and electrons okay in your favorite semiconductor silicon silicon sorry gas maybe germanium or something that's the way to calculate mobility in the semiconductor that you are dealing with okay entonces la movilidad cambia o varía de forma inversa con la cantidad de scattering es decir con los átomos de la red o con las impurezas ionizadas la fórmula es mu igual a q por un simbolito o esos simbolitos curiosos tau donde tau es el tiempo promedio entre colisiones y m asterisco es la más efectiva de conductividad no la de la densidad de estados que es la que hemos estado ocupando entonces hay que buscarla o en las notas son del libro y se recuerden que es distinta para huecos y para electrones y también cambia dependiendo del material si es silicio de galio germanio cualquier otra cosa hay que buscarla también hay una dependencia la movilidad depende del dopaje ok si el dopaje es menor a 10 a la 5 entonces mu realmente no depende del dopaje ahorita vamos a ver que se refiere eso de r total es parecido o es casi igual a r l pero si es menor pero si es mayor a 10 a la 15 entonces la movilidad decrece con el dopaje es decir r total es igual a r l más r y ahora r l es tiene que ver con la red cristalina la resistencia vamos a llamarle de la red cristalina no depende del dopaje esa resistencia baja con la disminuye con la temperatura y la movilidad aumenta cuando la temperatura baja mientras que ri es la resistencia que se presenta debido a las impurezas ionizadas y la resistencia aumenta con el dopaje y también aumenta cuando baja la temperatura ok entonces estas dos variantes son las que contribuyen a la movilidad ok entre más y bueno como contribuyen de esta forma cuando la el dopaje es bajo es decir abajo de 10 a la 15 el término ri lo podemos ignorar pero con el dopaje es muy grande que considerar ambos términos y y so this doping dependence has like two parts when the doping is below the 15 the mobility is independent of the doping more or less so we will only take into account the component rl where l means lattice if the doping is gooder than 10 to the 15 the mobility will decrease in a way with the doping it 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 actually depend on the lattice and the ionized impurities in the way that is shown here the lattice l component has actually no doping dependence the resistance decreases with T as T decreases I mean and the mobility increases when T decreases the ionized impurity component has the characteristic that the resistance increases as the doping increases and also the resistance increases when T decreases and again in which doping regime we're working means if we can ignore like in this case the impurity part or if we can't do that and we need to take both into account finally for this part let's see these two graphs the graphs are these are called figures oh my god sorry these are figures what happens I'm pretty sure I can draw here no yes these are figures this well this actually figure to wait second figure 3.7 in your textbook and we can see the current mobilities as a function of dopant concentration in ANMD for silicon here and for germanium and gallium arsenide you can see that up to 10 to the 16 maybe in the case of silicon 10 10 the 15 is where it actually works perfectly in 10 to the 16 it more or less still works but above that see here it's almost horizontal here it's completely horizontal but then the mobility just is no longer a horizontal line as we were saying in the previous slide both for electrons and holes in silicon at room temperature in the case of gallium arsenide holes and electrons it also more or less works to 10 to the 15 look it's gallium and gallium it's quite horizontal more or less to 10 to the 15 in the case of germanium it also sort of works but again it just breaks away and turns to be no longer horizontal that's when the other term well the other consideration starts to take part there is an empirical fit for all of these curves that will be shown in another video okay and well these graphs can be used or should be used to find the mobility of these different materials at least for room temperature okay and there is another formula that will allow us to more or less convert mobility if you have the mobility at 300 kelvin if you have the mobility at 300 you can sometimes find if I remember right find the mobility at some other temperature and that's it for now thank you y bueno encontraron ustedes estas gráficas nos van a servir para encontrar la movilidad hasta 300 y un poquito más para estos tres materiales y si me no recuerdo tenemos una ecuación que nos permite que es un buen fit para estas gráficas y también bueno esa fórmula existe y si me recuerdo una fórmula que si tenemos la movilidad de 300 kelvin nos permitirá encontrar una movilidad a otras temperaturas y pues ya ahí le paramos y luego veremos otro video chau